Buenas, mi nombre es Rosana Vergara, soy gerente comercial de Benti. Estamos muy contentos de estar en Colombia Startup porque de esa forma pudimos mostrar nuestro pitch a más de dos mil personas. Estamos reuniéndonos con inversionistas, lo cual es muy importante para una startup en Capital Semilla y planeamos a muy corto plazo volver a reunirnos con esos inversionistas para poder tener nuestra primera inversión. Desde el comienzo de nuestra startup, ASP.co ha sido un apoyo. Primero empezamos con Ideación y luego seguimos con Consolidación con Hubbock, lo cual fue un apoyo tremendo, no solamente por el área de networking, todas las asesorías, mentorías y red de contactos que tuvimos, lo cual ayudó a tener una buena atracción en nuestra empresa y a tener una mejor visión de nuestra empresa. También nos ayudó a poder entrar a Guaira, la primera celebradora con la cual estamos ahora mismo trabajando y que invirtió en nuestro proyecto. Gracias por ver el video. Gracias.